Casa llena, mi querida Mónica Cruz. Efectivamente, bellas, talentosas, íconos de la música mexicana y con voces espectaculares, con personalidades únicas, ¿qué les digo? Y con frío. Y con frío, ¿qué les estudió? Isabel, Maite, Fernanda y Yuri, las Pandora y Yuri. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Mujeres juntas ni difuntas, amiga! ¿Cómo crees? Somos divertidísimas, es lo mejor que puede pasar. En un segundo, ahorita fuera del aire, mire, ni qué le cuento en lo que andábamos. ¡Ay, no! ¡Híjole! ¡Maite, no! ¡Maite, no! ¡Maite, no! ¡Maite, no! ¡Por favor, es al aire no, muchachos! ¡Ay, es algo natural! ¿Qué? ¡Nada, no! Están hablando de la menopausia. ¡No, madre! A ver, estoy diciendo que hay un sacador de aire que es muy complicado explicar por las siguientes circunstancias. A mí me encanta, sacas el aire del vino, pero lo venden. Entonces sacas el aire así, hasta que se pone duro el aire. ¡Epa! ¡Espíjole! ¡Espíjole! ¡Me dijo! ¡Me puse nerviosa! Dijimos que no, ¿verdad? ¡Ay, te verdad! Pues es una maquinita para que entiendan qué hace... Es horrible porque llegas a la tienda. Señor, con todo respeto, a ver si usted me puede entender. Estoy buscando una tapa que saca el aire del vino. Ok. Entonces funciona de la siguiente manuela. Le haces así hasta que se pone duro. Le digo, le digo, y todos ponen tu cara. ¡Arena Monterrey, 13 de diciembre! ¿Y qué les pago en Monterrey, 13 de diciembre? Y no hay tapa de vino. ¡Hijo! ¡Sin tapa de vino! Por favor. ¿Cómo las trata Monterrey, Isabel? Muy bien. Oye, qué buen clima nos tocó. Bienvenida. La verdad es que nos tocó un clima divino. He de confesarles que Maite y yo nos quedamos aquí porque cantamos el viernes aquí, en una fiesta privada. Y nos quedamos... Me traje a mi hijo y nos quedamos aquí. Y Fernanda sí se fue a México, que tenía un compromiso y se regresaron ayer en la noche ellas dos. Ayer, sí. Porque hoy empezamos desde muy tempranito. Pero muy bien, nos ha tratado Divino Monterrey. Siempre, la verdad. Pues mira, yo creo que en la carrera de los cantantes, actores, etcétera, Monterrey y Guadalajara son dos lugares a los que hay que estar, hay que ir. Y aquí estamos felices de venir, pues todas por segunda vez a la arena, pero ahora con Juntitas Tour, que estamos muy contentos. Supongo que de tener la oportunidad de compartir el escenario. Ustedes que en algún momento, una fue fan de la otra, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿Qué momentos viven ahí en el escenario cuando está ocurriendo esa magia entre ustedes? Ah, pues eso, eso, magia. Muchos momentos, o sea, pasamos desde la carcajada hasta el gozo total. O sea, hay momentos en donde cantamos las cuatro, a veces se vuelve dueto, a veces nada más son tres, en fin. Pero cada momento, sí, un cuarteto, pero cada momento es bien especial. Digo, por ejemplo, hay un momento en donde, cachitito, que yo canto con Yuri. Y el sentir su voz, el ver su mirada, el sentirnos cerca, es muy padre. Y sin descartar lo que siempre pasa con nosotras tres, que estamos muy acostumbradas a, pues a cantar juntas, ¿no? Hay momentos inesperados porque todo puede suceder en un show. Con Yuri menos. Y con Yuri menos. Entonces, siempre nos va a sorprender con alguna travesura, porque es una niña traviesa que está cantando con las Pandoras. Ella es una niña traviesa. O no, entre Maite, porque ella también es de Maite. Maite es como traviesita. Mira, qué maravilla, es la primera vez que me reconoce en eso. Sí, Maite también. Maite, tú dices, ¿qué pasa? Maite es inocente en sus pensares. Entonces, pasan estas cosas. Desde, no, Maite, no, Maite, no, lo dijo. Oye, Yuri, pero la verdad es que como ahorita bien lo comentan, las Pandoras pues son una agrupación que han estado juntas muchísimo. Pero llegas tú con ellas y se siente una acoplación, vaya, perfecta. Somos muy acopladas. Sí, muy acopladas. Estamos acopladas. Sí, totalmente. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me costó un poco más de trabajo porque yo siempre he estado como solista. Sí, claro. Cuando tú eres solista, tú caminas para donde quiera, haz lo que tú. Y aquí no, aquí yo me tengo que adaptar a ellas, que ha sido fácil, gracias a Dios, que en el aspecto de que siempre, yo creo que tanto uno como otro, cuando haces ese tipo de giras, tienes que cooperar. Sí, claro. Tienes que bajarle dos rayitas al ego y a que yo estoy acostumbrada, que la luce aquí. No, pero lo bonito es que nos queremos, nos respetamos, nos conocemos de hace muchos años y esto para nosotros no fue el sacrificio que a veces pasa en otras giras. ¡Órale! 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 ¡Que nos cuente, que nos cuente! ¡Ah, o en cuáles! Yo he oído chismas de otras giras de hombres y mujeres que salen, por ejemplo, y dicen, ¡ay, se ven como que no se llevan, ¿verdad? ¡Joder! Y de verdad, porque no es fácil. Y es que es lo que te digo, esa parte de la magia que se ve entre ustedes cuatro, esa complicidad, que se ve redonda. ¿Sabes qué? Y lo siente. La gente en sí no es tonta, perdón, pero el público es tonto. Lo siente. No, no. Lo sentimos así con ustedes. Entonces, ahora cuéntenos un poquito del repertorio de las conciertos, las canciones. ¿A qué le toca? ¿Otra vez yo? Ni me la creí, ni me la creí. Repertorio. Obviamente, éxitos de Yuri y éxitos de Pandora. Ok. O sea, no fue difícil porque afortunadamente sí tenemos. No, pues tienen muchos. Pues a través de los años se han acumulado buenas canciones. Entonces, se escogen las mejores y cada quien escogió sus mejores rolas. Ay, qué bonito. Pero también para compartir cuál vamos a cantar con Yuri, cuál de Yuri vamos a cantar nosotras. Y empezamos a deliberar. Tenemos cada quien un bloque. Ajá. Las Pandoras tienen un bloque, Yuri tiene un bloque. Como así, también cantamos juntas varios bloques. Cerramos también con música mexicana. Cantamos a Juan Gabriel. Cantamos. Las cuatro cerramos el show. Ahora sí que abrimos y cerramos juntas. Y en medio también hay unas participaciones muy divertidas. Entrelazamos canciones. Ah, qué padre. Mejor una de Pandora. O sea, de veras es como muy versátil. Homenajeamos a José José y homenajeamos por supuesto también a Juan Gabriel. ¿Qué momento se da el enfrentamiento de voces? Porque cada una tiene una voz muy potente. Bueno, Yuri no se diga. Cada una tiene su... Sí, sí. ¿En qué momento vamos a ver ese... ¡Pum! Ay, hay momentos increíbles. Es un rato a matar, ¿no? Hay momentos increíbles. Hay momentos donde cantamos las cuatro, es delicioso. Hay momentos donde nos damos el gusto de cantar a capela, una partecita, las cuatro. Es padrísimo porque además es muy espontáneo. Es decir, si la gente de pronto grita alguna canción, pues ¡ay, órale! Un pedacito y... Ay, pues cantamos un pedacito a capela, ándenle. ¿En serio? A ver. ¿Podemos pedir algo ahorita, Isabel? ¿Algo ahí así? Sí. ¿Es en serio? ¿Qué será para nuestro José José? ¿Un pedacito? Este, es que... No, José, yo creo que cantemos las cuatro. Ah, bueno. Para nuestro José José canta Yuri. O sea, voy a hacerles también en la quinta, pero... Ay, síguelo. Te veo sentada ahí muy en medio, ¿eh? No, no creo, no creo. Este... Ahorita, Isabel... Pues esto. La noche se convierte en el día junto a ti. O la que no tenía que cantamos, que cantamos ahí en el show, que si ustedes, sin él, creo que sin él, ¿o cuál se llama? Corazón, corazón. Ay, esa canción. Órale. Sepa que cuando las cuatro cantamos esa canción, bueno, a veces se nos salen. Las lagrimas. Ay, síguelo. Qué bueno. Güerita, que abres más cerquita, mi amor. Que te juntes más al mí. Es que como yo grito, entonces siempre te lo hago así. 40 años de... Como yo venía tamales antes, entonces la voz es ¡Tamale! 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 ¡Yes! ¡Tamale! No te han traído tus elotes, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Elote! ¡Sí! ¡Cómprale el elote! Oye, a ver, entonces... A ver, entonces... ¿Qué dice? ¿Qué dicen ustedes? Venga, ¿cuál es? Es que tienen que quitar a las... Sí. Sí, porque... Vamos a bajarle. Para que no se nos... Ahí está. Gracias. Hombre, no imagino cómo... ¿Cuál va? ¿Qué partido? Arreglaron el concierto, se tarda un paracito. ¡Alguien viene a mi lugar! A ver aquí, maestra, maestra, usted diríjanos. ¿Cómo no? Venga, venga, dice. ¡Tres, en! ¡Tono! Alguien llena mi lugar Otra llena mi lugar Yo no puedo creer Siempre creí que nunca viviría algo así ¡Ay, no te va! ¡Ay, no te va! ¡A ver! ¡A ver! ¡Guau, guau, guau! Recordamos la fecha. Viernes. ¡Viernes 13! Viernes 13 no es cierto que es de mala suerte. No. ¡Buenísimo! Ah, no, es martes. ¡Buenísimo! Es martes 13, no te casi te mames. Viernes 13, el Arena. Martes. El Arena motel. Ahorita queremos chismearles algo porque aquí la gente de la arena, pues nosotros llegamos así de... ¿Cuántos boletos hemos vendido? Porque ustedes saben que la arena está cañón. Es un arenón. Entonces, ya la parte que abrimos para ustedes está soltado. ¡Ah! ¡Ande! Nosotros las chochenteras que no enseñamos nada. Sí. Vamos a abrir otra área para que la gente pueda seguir comprando boletos. Es que la demanda, la demanda es increíble. La demanda, lo que está pasando es algo insólito. No lo esperábamos. ¡Exacto! ¿Y dónde vamos a comprar los boletos, muchachas? ¡En Superboletos! ¡Ay, me encantó eso! Sí, lo tienen muy bien. Ya sé. ¿Ese es loco? Sí, lo tenemos que hacer. Viernes 13, entonces. Las esperamos y nos vemos ese día porque ya yo creo que antes, ¿no? ¿Verdad? Les va a gustar. ¿No? ¿No? ¡No madre, no! Ahora, di eso que siempre dices que me gusta mucho. ¿Qué? Esto no va a durar para toda la vida. No, siempre pienso yo que la gente que le gusta el trabajo de Yuri, que le gusta el trabajo de Pandora, verlas juntas es muy raro. O sea, es algo que no va a durar para siempre. Es así. Es decir, aprovechemos. 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 Eso es lo que les recomendamos. Que vayan. 13 de diciembre nos vemos en la arena. Allá nos vemos, chicas. Muchas gracias. Ahí vamos a estar en primera fila. Gracias por estar en Monterrey. Gracias por estar en Monterrey el día. Una pausa, dos con veintiséis. Regresamos. Las Pandora y Yuri. ¡Vale!